Todos alguna vez nos hemos quejado de lo que la vida nos ha quitado, o aún no nos ha podido dar, pero nunca nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos. En que hay personas que sufren más que nosotros, y sin embargo luchan día a día para tener una vida mejor, en que debemos ser agradecidos y dejar de pensar en lo que pudo ser y pensar sólo en lo que es y puede aún ser. Sin darnos cuenta, gran parte de nuestra vida nos la pasamos quejándonos y buscando respuestas a preguntas que quizá nunca podremos contestar, a preguntas que algunas veces sólo nos hacen daño y debemos mejor olvidar para que así nuestra vida sea mejor. Tú puedes cambiar tu forma de vida en el momento que quieras, sólo tienes que aprender a vivir con lo que la vida te ha dado, aprender a valorar todo lo que tienes a tu alrededor y tratar de ser feliz con eso, tratar de llevar una vida llena de paz y armonía con tu familia, amigos y todos tus seres queridos. Recuerda que sólo tú tienes el poder de cambiar la forma en que vives. Quiérete un poco más, y trata de ser, feliz.